bienvenidos mi nombre es david ochoa en este tercer vídeo vamos a ver cómo crear un artículo para publicarlo en nuestro blog cheetah de builderall después de plantillas de publicación nos dirigimos en publicaciones aquí todavía no hemos creado una publicación nos dirigimos en la parte superior derecha en el botón azul que dice nueva publicación hacemos clic y aquí lo que vamos a hacer es dirigirnos del lado derecho en la última opción dice seleccionar plantilla lo seleccionamos y aquí nos aparece nuevamente seleccionar plantilla desplegamos y aquí nos aparece la plantilla que creamos en el vídeo anterior si te lo perdiste aquí te voy a dejar una tarjeta de vídeo para que lo puedas ver lo seleccionó inmediatamente me aparece lo que habíamos configurado subtítulos y cuerpo del texto aquí lo que hago es colocar el artículo con la ayuda de documentos que nos ofrece google aquí está el subtítulo y aquí está todo lo demás así es que lo voy a copiar y lo voy a pegar en nuestro blog o si prefieren pueden escribirlo directamente si lo hacen directamente la sugerencia sería también copiarlo y tenerlo como respaldo en documentos ya lo copié y ya lo pegué aquí sería bueno que nos permitiera simplemente cambiar la url yo agrego el vídeo más que nada para recordar el tamaño 772 x 429 es la resolución o por lo menos que sea el aproximado el vídeo lo podemos centrar recorrer a la derecha o a la izquierda agregó el vídeo salvamos lo guardamos 775 x 433 y ahora sí vamos a colocar el título que es el que tengo en mi blog es este en título lo pegamos y listo el siguiente paso va a ser seleccionar nuestra miniatura si hacemos clic aquí nos aparece la miniatura por defecto es muy importante que creemos una miniatura que llame la atención les voy a mostrar porque aquí tenemos un claro ejemplo yo al momento de que comparta el artículo a facebook por ejemplo va a aparecer la miniatura voy a copiarlo lo elimino aquí como pueden ver no hay nada pero si pego el link del artículo me aparece la miniatura y aquí está el título 7 mejores formas de atraer tráfico a tu sitio web una de las técnicas que utilizo para llamar la atención es colocar números aquí tenemos un número 7 a la gente le va a generar curiosidad para conocerlas y aquí tenemos a un lado una imagen que está relacionado con nuestro título público aquí hago scroll y como pueden ver aquí está la miniatura el título y un poquito más abajo tenemos una breve descripción por eso es muy importante la miniatura y para poder crearlo nos dirigimos a camba en el buscador vamos a escribir lo siguiente banner para blog y aquí está lo seleccionamos si encuentran uno que les llame la atención lo seleccionan o pueden empezar a crear su diseño desde cero donde dice crear diseño aquí los invito a que me busquen ya que estoy creando plantillas para subirlos a la biblioteca de camba lo que deben de hacer es colocar en el buscador mi usuario que es arroba david 8a todos estos los he creado por ejemplo selecciono este o si quieren uno en el cual puedan cambiarle todos los colores voy a seleccionar este otro aquí les voy a compartir un tip que les puede ayudar mucho nos dirigimos a color hunt buscan una paleta de colores que les guste voy a seleccionar este que tenemos aquí vamos a oprimir windows y mayúscula más s de esta forma nosotros podemos seleccionar una parte para copiar seleccionamos la paleta de colores regresamos a camba lo pegamos esperamos que cargue ya que cargó hacemos clic derecho y en la última opción dice aplicar colores a la página y listo ya tenemos un diseño diferente a la plantilla original ya solamente tienen que cambiar el título colocar su página web o su blog y esto se puede cambiar nos dirigimos en fotos joven señalando voy a seleccionar este lo sostengo y lo dejo caer en este elemento hago doble clic lo recorro a la derecha y listo ya tenemos un banner diferente con colores que utilizamos a partir de una captura de una sección de la pantalla como pueden ver fue rápido y no me tomó mucho tiempo en crearlo ya solamente tenemos que descargarlo nos dirigimos en compartir descargar y nuevamente descargar y ahora si regresamos en la creación de nuestra publicación vamos a cambiar la miniatura hacemos clic en la imagen lo buscamos en nuestro ordenador seleccionando la imagen del botón azul que tenemos en la parte superior derecha aquí está la imagen lo abrimos esperamos que cargue la imagen pesa 1.30 si quieren que pese menos sugiero que utilicen programas para reducir su peso en la descripción del vídeo les voy a dejar un artículo en el cual hago mención de uno lo seleccionamos seleccionar y ya tenemos nuestra miniatura ahora vamos a elegir la categoría categoría seleccionamos chita autores seleccionamos un autor después ciclo de tiempo esto en caso de que quieran programarlo si lo programamos lo seleccionamos hacemos clic en este espacio y se nos abre este calendario por ejemplo que sea para el día lunes ok aparece la hora vamos a colocarlo por ejemplo a las 8 de la mañana ya que terminemos damos ok o si lo queremos publicar de forma instantánea yo lo que hago es programarlo ya que de esta forma me organizo para crear una historia avisando a mi audiencia de que hay un nuevo artículo o para programar un post en facebook o si quiero enviarlo como boletín para mi lista de suscriptores lo vamos a dejar programado y esta parte es muy importante personalizar url recuerden que para que nos encuentren con la ayuda de google es necesario que el título esté escrito en la url las siete mejores formas de atraer tráfico a tu sitio web esto lo hace de forma automática yo lo que cuido es ver que todo esté en orden en ocasiones me pone un guión por ejemplo en lugar de que se lea mejores puede estar cortado que diga mejor guión es entonces eliminó ese guión ya para que se pueda leer mejores en esta ocasión todo sale bien y así habremos terminado de crear nuestra publicación ya lo único que tenemos que hacer es guardar si todavía no queremos publicarlo en caso de que seleccionemos instantáneamente podemos habilitar borrador de esta forma no se publica lo voy a desactivar y lo voy a guardar guardamos ir en las publicaciones y listo hemos creado nuestra primera publicación si te ha gustado este vídeo agradezco tu like y te invito a que veas los otros vídeos de cómo crear un blog conchita de builderall gracias hasta luego